Música Comenzamos así un nuevo capítulo de Así yo emprendo Les damos la bienvenida a nuestros televidentes que están viéndonos a través de Iquique Televisión Bueno, y como todos los capítulos que hemos iniciado, iniciamos con Un resumen, perfecto Un resumen del taller anterior, a ver, ¿y qué hicimos en el taller anterior? ¿Quién se acuerda? Hicimos redes de apoyo Ya, es que Las vimos redes de apoyo Perfecto Que esas redes también estaban definidas por cierta clasificación que vimos la clase pasada Que tenían que ver con redes primarias, secundarias y terciarias Las primeras tenían que ver con redes más cercanas, familia, vecinos, amigos A los que podríamos recurrir para cumplir nuestros objetivos Ya, perfecto Bueno, ahora en nuestro nuevo capítulo vamos a tratar el tema de lo que es creatividad ¿Qué creen ustedes que es creatividad o cómo podrían definir lo que es creatividad? Y aquí yo puse varias definiciones de lo que es creatividad Una dice que es generación de nuevas ideas apropiadas al contexto Bueno, se supone que este contexto es cambiante Por lo tanto estas nuevas ideas también deben ser muy fluidas Y muy imaginativas, muy diversas La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos Y o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos Que habitualmente pueden ser soluciones originales Es como bien específico esto Y bien interesante porque estamos generando ideas Y tenemos conceptos y los relacionamos Pero no se preocupen si no lo entiendan Porque lo vamos a llevar a la práctica aquí mismo Para iniciar vamos a hacer un pequeño ejercicio Este ejercicio ojalá que ustedes, los televidentes también lo puedan hacer en la casa Porque para mí es súper entretenido Yo también lo tuve que hacer Yo también lo he hecho y me costó bastante Y para poder hacer este ejercicio son nueve puntos Y estos nueve puntos tienen que ser unidos por cuatro líneas Cuatro líneas rectas Sin levantar el trazo Es decir, sin levantar el lápiz Así que tomen un cuadernito, un lápiz Y hagamos el ejercicio Tienen cinco minutos para desarrollarlo Entonces ahora les voy a mostrar la solución Bueno, se los voy a hacer Esto era así, ¿no? ¿Cierto? Aquí mejor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuatro líneas, ¿no es cierto? Empezamos de acá Claro que está medio Empezamos acá Seguimos acá Y terminamos ahí ¿Qué pasó con el paradigma que tenemos una cajita en nuestra cabeza Y siempre vamos a buscar las soluciones a esa cajita A esta cajita de acá A esta cajita, a esta cuadradita Y encontramos las soluciones dentro de la cajita No nos atrevemos a buscarlas afuera ¿Por qué? Porque lamentablemente Así nos han enseñado Porque así se hace Y quiero hacer un ejercicio Aquí entre todos ustedes Y quiero que hagan grupitos A ver Cuatro Cuatro Y cuatro Vamos a hacer un ejercicio entonces Para ver Qué tan innovadores somos A ver Recuérdense La idea es salirse de los paradigmas La idea es salir de la cajita Y para eso Vamos a hacer grupos de cuatro personas Ustedes cuatro Ustedes cuatro Y ustedes cuatro Y vamos a Cada grupo Como son tres Va a elegir una de esas De esas Alternativas Y las va a desarrollar Pero por favor Libérense Traten de pensar cosas distintas Traten de ir fuera de la cajita ¿Ya? Traten de usar El pensamiento lateral ¿Ya? Y las va a Navidad Y las va a llegar Y las va aänder Y las va aphabet Les sugiero que trabajen con lluvia de ideas Tiren, 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 tiren No se paren a pensar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 4, 3, 2, 1 ¿Ya terminaron? Ya, si no hicieron el papelógrafo, lo exponen Marcel, ¿cómo sería el mundo si lloviera de abajo hacia arriba? Bueno, nosotros buscamos algunas soluciones Ahí en los televidentes Por ejemplo, el paraguas al revés O sea, un paraguas que viniera desde nuestros pies Y nos repeliera del agua Por ejemplo, las terrazas, las plantas O sea, las plantaciones Las haríamos en terrazas Donde quedara la raíz expuesta Y pudiera llegar el agua Por la gravedad que va a tener en este momento Tendríamos Bueno, habría por ejemplo una alfombra de nubes Porque obviamente si llueve Tiene que haber la nubosidad necesaria Que se yo Entonces tendríamos que tener mayor iluminación En el arras de piso Ya Bien, perfecto Gerardo, ¿cómo sería el mundo si no hubiera gravedad? Para nosotros el mundo sin gravedad Es un mundo infinito Donde podemos navegar sin restinción A lo desconocido Buscar Lo Lo que queramos Descansar Bien, un aplauso Me gustó Me gustó el mundo sin gravedad Ya, Pamela Pamela ¿Cómo sería un mundo si tuviéramos tres piernas? Bueno Terríamos que hacer un unitario más grande Una nueva empresa de pantalones, ropa interior Empresas de calzado Y no tendrían que ser pares Tendrían que ser de tres Empresas de bicicletas también Empresas de andadores para los bebés Y una puerta más grande para la salida Puertas más grandes Ya que como van a tener tres piernas Y nosotros estábamos viendo Cómo podrían ser las tres piernas Si iran hacia el costado O hacia adelante Entonces tenemos Hay como unos pequeños problemas Así que la dejamos en la imaginación de las personas Y eso Bueno Gracias Bueno, un aplauso El problema con el ser creativo Ya No es que tengamos que meternos nuevas ideas en la cabeza El problema es que tenemos que dejar las antiguas Por eso es que nos cuesta ser creativos El dejar los aprendizajes anteriores es difícil Por lo tanto Una invitación A irlos dejando de lado De a poco Y esto se hace a través de ejercicio Se hace a través de ejercicio Y por eso que Por ejemplo Yo aquí puse Algunas técnicas para Poder Incentivar o motivar La creatividad Por ejemplo El pensamiento lateral El pensamiento lateral Tiene que ver con Con acertijos Con adivinanza Con Con juegos Con juegos de palabras Entonces Ustedes Igual Nuestros televidentes Dense el tiempo Como para resolver acertijos Dense el tiempo Para poder Buscar otras soluciones Que no sean Generalmente Obvias Ni lógicas El otro punto Uso de analogía Bueno ¿En qué se parece Por ejemplo Un artesano A un bailarín? ¿Se dan cuenta? Analogías Analogías Empezamos a Buscar conceptos distintos Que se puedan relacionar En algún punto Y lo relacionamos Para poder Desarrollar ideas O sea Hay muchas Muchas formas De poder Trabajar Nuestro cerebro Para ser creativo Así que esto Es una invitación Actualmente El que no es creativo Bueno Ser creativo Tenemos la mitad Del problema solucionado Porque la creatividad Siempre con la innovación Porque la innovación Es la creatividad En acción Pero si no somos creativos No hemos dado el primer paso Bueno Así damos cierre De este nuevo capítulo Del programa Así yo emprendo Siempre por Iquique Televisión Los esperamos nuevamente Gracias Trabajar